Bienvenidos a todos a un nuevo video de DemonFuzz En esta oportunidad vengo con un nuevo video tutorial Que es sobre como descargar videos en Facebook sin usar programas ni páginas web diferentes a la de Facebook Si, si, como ustedes pueden escucharlo Es simplemente un video sencillo, un video fácil de hacer Un video corto también, pero muy útil a la hora de descargar videos de YouTube, digo de Facebook Bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar al video Esto aplica a un video que haya sido comentado o que haya sido publicado Lo único que tienen que hacer es darle play ¿Qué opinas tú del sexo oral? Le dan acá, show video url Lo seleccionan, lo copian Abren una nueva pestaña Le dan aquí, lo copian Y antes de darle a enter, lo único que tienen que hacer es borrar las 3 W y cambiarlas por una M Nada más Una vez que realizan este proceso, lo que tienen que hacer ahora es que tienen que darle play ¿Qué opinas tú del sexo oral? Le dejaré volumen Y aquí le van a dar a anticlick y guardar video como Y lo guardan en donde ustedes deseen Nada más, eso es lo único que tienen que hacer Así que bueno muchachos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video Vídeo, blog, gameplay o tutorial que haga Nos vemos en el siguiente video Chau, chau Chau Chau